En estas aulas dotadas con tecnología de punta, se formarán miles de profesionales a la medida de las grandes empresas. Casos como Henkel, Panalpina, Codensa, Mgesa, McDonald's, Fraico, más de 20, 30 empresas que trabajan actualmente con nosotros y que hoy contarán con una sede totalmente dotada para los procesos de formación. Excelencia y Formación Empresarial es el nombre de la nueva sede a través de la cual el Politécnico Gran Colombiano capacitará a estudiantes de acuerdo a las estrategias y necesidades específicas de cada compañía. La ceremonia de inauguración estuvo precedida por el rector del Politécnico Gran Colombiano, Fernando Dávila. Estamos muy contentos de poder ofrecerle a la ciudad un sitio como este, donde podamos realmente desarrollar estos proyectos que van en pro del desarrollo de nuestro país. La oferta para los estudiantes es amplia. Educación virtual, presencial y docentes certificados con gran trayectoria son solo algunas de las ventajas que encontrarán las empresas para formar a sus profesionales. Porque el país se lo merece, porque creemos en el país, porque estamos seguros de la importancia de que Colombia sea mucho más productivo, mucho más competitivo. El nuevo Centro de Formación Empresarial estará ubicado en la calle 80 con carrera 19, en el norte de Bogotá. Gracias.